Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de, como ves en la imagen, si, como ves en la imagen Xbox a 99 dólares, se acuerdan que hace tiempo les hablé un poquito sobre esta oferta de una Xbox de 4 GB Que te iba a costar 100 dólares, pero tenías que hacer un contrato de 2 años y pagar 15 dólares, ¿no? Bueno pues, la gente de Microsoft sigue expandiéndose Si, ahora vas a poder comprar una Xbox de 250 GB más el Kinect, obviamente Y vas a poder ahora pagar 100 dólares, 100 dólares Pero tienes que firmar un contrato por 2 years, es decir, por 2 años Y pagar mensualmente 15 dólares para tener acceso a la Xbox Live, ¿no? Así que la gran pregunta es, ¿conviene tener esto, señores? Cuando hice la pregunta de la Xbox de 4 GB, mucha gente dijo que no Incluso yo también me di cuenta que no convenía para nada Pero ahora piensan lanzar esto, Kinect, Xbox de 250 GB Pero con un contrato de 2 años por 15 dólares, pero pagando el precio de 99 Yo digo que no, porque cómprense mejor la consola de Halo 4, está chévere Así que me despido, fui Dux, activa like, favoritos, comenta Esto ya está empezando en Estados Unidos Y esperemos que no llegue a tu país, pero que es un rabo Un abrazo y nos vemos, chau